Gracias, asambleísta. Quiero empezar también saludando a la memoria de Manuela, pero quiero hacer memoria en esas mujeres que llevaban en sus hombros a los niños y a las niñas en todas las calles y plazas de la ciudad del pueblo ecuatoriano, fueron brutalmente agredidas, brutalmente atacadas por la policía por el solo hecho de haberse levantado a defender el derecho del agua para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ahí podemos ver el coraje y la rebeldía precisamente de Manuela en estas mujeres que se rebelaron y dijeron no queremos que nos impongan sin habernos preguntado. Sin habernos dicho qué es lo que quieren hacer. Ese saludo a esa mujer rebelde que hoy vuelve a movilizarse en las calles y en las plazas y a denunciar con contundencia este atropello y también a desenmascarar cómo este gobierno que a título de la revolución ciudadana sigue violentando a las mismas mujeres por las que supone que lucha. Pero quiero también empezar diciendo por qué estamos en este lugar, por qué hemos llegado hasta este momento. Precisamente como dijo Virgilio, no creo que está aquí, así está, por qué perdieron o por qué perdimos, dice Virgilio. Precisamente creo que es por qué perdieron, ¿no es cierto? Precisamente por no hacer praxis la teoría que siempre se ha proclamado. Voy a pedir por Secretaría, señor Presidente, que nos ayude a la lectura del artículo 426, el segundo párrafo. Señor Presidente. Autorice. Inmediatamente, señor Presidente. Constitución de la República del Ecuador, artículo 426, segundo párrafo. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Hasta ahí, señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Por de más clara el mandato constitucional, no podrá alegarse falta de ley o desconocimiento. Precisamente por esta ausencia, por no hacer lo que dice el mandato constitucional, estamos en este entrampamiento. Esto nos conlleva precisamente a volver a insistir en el mandato constitucional. El mandato constitucional del artículo 57 se refiere precisamente a un derecho y los derechos deben ser legislados de forma en leyes orgánicas, no sólo en anexos. Note, la misma Constitución es muy clara. Cuando manda a normativas que se refieren a derechos, estas tienen que ser normas precisamente que estén vinculadas en el marco constitucional, es decir, leyes orgánicas. Por lo tanto, insistimos que de ninguna manera los pueblos y nacionalidades, las comunidades, como nos han pretendido decir que estamos intentándonos adueñar del agua. Esta mañana usted, señor Presidente, también ratificó en los medios que se trataba de una acción inédita la legislación de la consulta prelegislativa, que se trataba también de desenmascarar la intención de la Conalle de apropiarse del agua. Usted sabe, señor Presidente, y asambleístas, que en este Ecuador el 1% de agroexportadores y hacendados acaparan el 70% del caudal del agua. Por lo tanto, también tengo que saludar al Parlamento peruano que acaba, como ha dicho el mismo Virgilio, de aprobar una ley de consulta prelegislativa sin que la Constitución de Helios conste, sino apelando al Tratado de la OIT, en la finalidad de la consulta, dice textualmente, la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos. Lo cual deja entredicho que el Ecuador esté en una acción inédita cuando Perú acaba ya de emitir una ley para la consulta prelegislativa. De la misma forma, queremos insistir, ahora se está pretendiendo decir hay que seguir la sentencia de la Corte Constitucional. Una Corte Constitucional que recibió la demanda de la Conaya de inconstitucional hace un año exactamente, el 18 de marzo del 2009, y apenas el 18 de marzo del 2010 emite la sentencia. Y la sentencia no fue capaz de decir que no fue institucional porque precisamente violenta el derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades. una Corte que no es capaz de hacer respetar la Constitución, que no es capaz de ser coherente con el derecho constitucional del pueblo ecuatoriano, no tiene ninguna moral, ninguna ética para emitir una normativa de la consulta prelegislativa. Por lo tanto, señor Presidente, señores asambleístas, también debemos recordar que no es competencia de esta Corte proceder a hacer normas legislativas. Por lo tanto, consideramos que es este Pleno el que tiene que recuperar su competencia de legislar, es decir, de emitir las normas legislativas frente a esta situación. Consideramos también que definitivamente, siendo esta Corte la que legitima la violación de la Constitución de la ley minera, ratifico, sería inconstitucional que esta Asamblea acepte como una normativa para aplicar la consulta prelegislativa. Por lo tanto, colegas de asambleístas, es responsabilidad de este Pleno de normar el procedimiento de la consulta, de todas las consultas, la consulta previa, la consulta prelegislativa, enmarcadas precisamente en el derecho constitucional y en los tratados internacionales, puesto de que nuestra Constitución también establece con claridad en el artículo 3, en el artículo 10 y en el conjunto de los articulados, que los tratados internacionales precisamente son parte de los derechos garantizados por esta Constitución para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Consecuentemente, consideramos que es fundamental demostrarle al país, compañeros, que más allá de intentar atropellar, imponer a través de la dictadura del voto o el de la mayoría o minorías, buscar grandes consensos por el bien del país y para que los derechos de los ecuatorianos no sean vulnerados el derecho de estas mujeres que han sido violentadas en las calles por el solo derecho, por el solo hecho de haber denunciado públicamente que se está violentando el derecho fundamental al agua, el derecho fundamental a tener agua en la chacra para seguir asegurando la soberanía alimentaria del Ecuador, solo por reclamar el derecho a que haya políticas del Estado para seguir protegiendo las vertientes. No es justo que este gobierno, en nombre del derecho, siga atropellando a los más humildes y a los que se han declarado rebeldes por la injusticia, precisamente porque se violentan sus derechos fundamentales. Entonces, consecuentemente, compañero presidente y compañeros asambleístas, llamo a este pleno a empezar siguiendo la normativa y profundizando los derechos colectivos y radicalizando un profundo diálogo intercultural. Yo no sé hasta cuándo los señores asambleístas, colegas asambleístas, van a seguir diciendo nuestros indígenas, desde cuándo acá somos de ustedes. ¿No se supone que somos parte del Estado plurinacional? ¿Cómo es eso? ¿Nuestros indígenas? ¿De dónde salieron nuestros indígenas? Somos propiedad de ustedes. Los pueblos y nacionalidades somos iguales que todos los ecuatorianos. Por ende creemos que estos derechos deben ser respetados y valorados por todos los ecuatorianos y principalmente por las principales funciones del Estado. Gracias, compañeros.